A conocer a Rafael Correa, que fue el jueves, aquí en el Museo de la Ciudad, estuvo una persona adorable, la verdad. Dijo tantas cosas, tantas verdades, expresidente de Ecuador, que está siendo perseguido. Aquí hay varios de su gabinete asilados en la Embajada de México, porque los están persiguiendo, igual como persiguieron a Lula. Y comentó, él habló, decía que es muy difícil que todo el mundo te quiera y caerle bien a todo el mundo. Que si lo que tú pretendes es eso, que no seas líder, que mejor seas vendedor de helados. Y entonces así quedas bien con todo el mundo. Tuvo varias frases increíbles, sobre todo diciendo que Andrés Manuel es la esperanza de toda América Latina. Que es un ejemplo de lo que él está haciendo, fijándose más en los seres humanos que en la economía. Tratando de que los seres humanos salgan adelante, sobre todo los más pobres del país. Dice que es un orgullo escuchar lo de Sembrando Vida, que a lo mejor nosotros los mexicanos no nos damos cuenta de la grandeza de este estudio, de este trabajo que se está laborando. Porque ahorita son arbolitos los que se están sembrando, que el ejército los ha puesto a disposición de todos los campesinos que están cuidando los árboles, pero es algo que va a engrandecer a México y a América Latina. También está lo de Evo Morales, que está siendo muy criticado porque volvió a ganar y dicen que ya lleva 13 años en el poder. Pero resulta que Ángeles Merkel en Alemania lleva 14 años y nadie la cuestiona. No le dicen a ella que sea dictadora ni nada por el estilo, pero a Evo Morales sí. ¿Qué actitud tomó Evo para lograr la paz en Bolivia? Evo Morales ordena nuevamente la votación. Dice, órale pues, vamos nuevamente a votar a quien queremos. No como el pendejo de Calderón. No, y ganó por más de un 10% de votos, pero aún así él acepta que se repita la votación, que haya segunda vuelta, como le llaman allá, y que se repita nuevamente, está de acuerdo. Un hombre grande, un hombre que entiende. Hay gente que dice, bueno, que no hay otra gente que lo sustituya. ¿Alguien con la misma capacidad? Miren compañeros, Rafael Correa nos dijo, yo ya me iba, yo ya he estado dispuesto a irme, pero ellos no me dejan, están metiendo a toda mi gente a la cárcel. Hubo ahí una chica que llegó que está asilada en México, pidiéndole que ayude a su papá que está en la cárcel, y lo tienen por sedición. No sé si sepan ustedes lo que es sedición. ¿Alguien que me diga que es sedición? Es estar en contra del gobierno, de actuar en contra del gobierno. ¿Qué hizo el papá de esta chica? La chica escribió un artículo en un periódico y está en la cárcel por sedición. Entonces, de ese tamaño están las cosas en Ecuador con Lenín Moreno. La gente ya no lo quiere. No sé si han visto algunos videos de la salida de Lula. Lula Libre. Estamos felices. Hay una chica colgada de un edificio que deja caer una bandera y todo el pueblo grita Lula Libre en el momento que la bandera se despliega y dice Lula Libre. Hay otro donde va un señor tocando una trompeta en un mall como el de aquí y empieza a tocar una pieza y la gente empieza... ¡Oe, oe, oe! ¡Lula! ¡Lula! Y es tan emocionante porque todo el centro comercial, si eso no es querer a un líder, no sé qué sea, si ese líder hizo tanto daño, ¿por qué la gente lo quiere? ¿Por qué la gente lo defiende? Hubieran visto a la hora que salió de la cárcel la cantidad. Yo estaba viéndolo por internet emocionada. Eso que te quieran de esa manera no tiene precio. No hay dinero en este mundo. Ya quisiera Calderón, ya quisiera Fox, ya quisiera Peña. Ser amados de esta manera. Es gente que la gente reconoce como líder, no porque robó, sino porque ayudó a la gente. Es gente que la gente, la gente del pueblo sabe. Es lo que dice Andrés Manuel. No es, no traten de confundir al pueblo porque el pueblo ya maduró, ya sabe. Igual en Brasil, la gente ya sabe quién es Bolsonaro y sabe quién es Lula. Y Lula lo es todo para Brasil. Ojalá y las cosas se compongan para nuestros hermanos brasileños. Es un honor, es una satisfacción estar con Lula, la verdad. estamos felices aquí en México de que Lula haya salido libre y al fin se le haga justicia. Él escribió una carta a su nieto diciendo que ese iba a ser su legado, el que fuera reconocido que había sido culpable, culpable falsamente, culpado. Resulta que había un juicio donde decían es que el departamento que tú dices que es de Lula no está a nombre de él y dice ¿y qué más pruebas quieren? Cuando no hay nada es que hay algo. Ese era lo que decía el juez que lo tenía dentro de la cárcel. Si no encuentras nada es que hay algo. Así está ahorita Correa. No le encuentran, le buscaron por todos lados, no le encuentran y dicen es que algo va a haber por ahí escondido. Entonces les recuerdo compañeros este miércoles a Andrés Manuel no le gusta mucho que le vayamos a cantar las mañanitas pero este lunes a las seis de la mañana va a haber mariachis en el Zócalo el miércoles. El miércoles va a haber mariachis porque es cumpleaños de nuestro querido líder y pues hay que madrugar porque ahí sí es muy temprano las mañanitas a nuestro líder. Otro es lo que el pueblo el pueblo le reconoce. El día primero de diciembre nos están citando en el Zócalo que es domingo que no estamos aquí vamos a estar en el Zócalo pero ya con tiempo les aviso cómo va a ser esto del día primero. Ahorita es este miércoles hoy hay una junta de consejo consultivo de Morena en el Salón Luz este era para puro consejero a mí me invitaron pero la verdad yo prefiero estar aquí ahorita que ellos decidan qué se va a hacer y cómo se va a hacer fue Emilio Reza en mi nombre a representarme a representarnos aquí a la a la fuerza creativa y este y me encontré ahora que estuve con Rafael Correa me encontré a a este a Jesús a Rodríguez y me dice que le invite que ella sí viene pero esta semana no porque iba a Guanajuato pero que la próxima viene aquí a saludarnos y a platicarnos cómo van las cosas en el Senado entonces espero que la próxima semana realmente esté aquí con nosotros les manda muchos saludos dice que los extraña andaba muy amorosa y este y les manda muchos saludos entonces esa fue la fue una semana muy ayer antier marchamos por Chile era muy poca gente la que se congregó para la marcha apoyando a Chile la verdad es que en las redes sociales avisan de un día para otro es difícil congregar gente nosotros fuimos y estuvimos ahí fue de del ángel a la embajada de Chile exigiendo que que se vaya el 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 presidente de Chile entonces una nueva constitución una educación libre y gratuita porque allá en Chile hasta del kinder toda la toda la escuela cuesta y cuesta mucho dinero entonces fuimos a la marcha también estuvo muy emotiva había muchos niños había mucho mucho chileno en la marcha y gritaban consignas pero es que hablan muy raro hueón quien sabe que decían no les entendíamos que no acompañan los gritos pues que hablan muy raro y no les entendíamos lo único que les entendía yo era hueón hueón que no sé qué hueón y decían pues quien sabe que están gritando pero bueno si que chingue su madre decía Antonio pero no les entendíamos pero estuvo muy emotiva también pues le digo ha sido una semana muy movida una compañera de nosotros tiene a su hijo enfermo le dio un infarto a Tete al hijo de Tete y estamos orando y encendiendo velas por el hijo que ha estado muy enfermo está ahorita en terapia intensiva sigue muy malo no ha despertado entonces esperemos que cuando despierte las cosas mejoren estuvo casi cuarenta minutos muerto no sé si eso sea malo pero pues estamos orando y encendiendo velas por él por Tete por apoyo a nuestra querida Tete que está ahí pegada en el hospital pero bueno así está la vida están las cosas difíciles para mucha gente pero seguimos con la esperanza de salir adelante entonces les recuerdo Andrés Manuel Andrés Manuel ya dijo que el Tren Maya se va a licitar entre los indígenas indígena que no quiera que pasen por sus tierras el Tren Maya va a ser desviado por otros lados ellos saldrían perdiendo porque la gente iría a sus comunidades y compraría las cosas que ellos hacen no es que por aquí no pasen porque hacen mucho ruido les cuento compañeros que en mi tierra la laguna cuando se crea era nuestra tierra era una tierra desértica donde no había nada y se llamaba la laguna porque era una laguna realmente estaba el río un pedazo del río ahí el río Nazas y estaba Gómez Torreón y Lerdo pero el desierto estaba pegado está varios varios poblados alrededor muy desérticos entonces cuando van a poner las vías del tren Lerdo dice no por Lerdo no pasa el tren porque hace mucho ruido y nosotros dormimos siesta allá se acostumbra a la siesta entonces se levantaron todos los de Lerdo que eran puras casas ricas ahí en Lerdo y no quisieron que el tren pasara por ahí entonces se desvió el tren hacia Gómez y Lerdo y Gómez y Lerdo crecieron increíblemente y Lerdo se quedó como la ciudad dormida porque dijeron bueno pues quedó la ciudad dormida y así quedó no me dejará mentir aquí el compañero el maestro maestro como quedó Lerdo quedó como rancho muchos años fue un rancho no creció porque el tren la gente no llegaba y sin embargo en Torreón se crea la alianza que es como una central de abastos y empezaron a empezó a entrar mucho dinero a Torreón y mucho dinero a Gómez se creó toda la zona industrial porque ahí llegaban los trenes y creció y se hicieron ciudades muy importantes del norte de la república y Lerdo quedó como la ciudad dormida por no haber aceptado que por ahí pasara el tren entonces es una lección que ojalá a la zona maya les entiendan que así es esto así es esto no quiere decir que vayan y les quiten sus terrenos porque el tren ya existe allá ya existe lo que no quieren es que se reactive el tren entonces es un error lo considero yo no hay problema hay otras zonas por donde pasar que los puede pasar lo mismo que le pasó a Lerdo entonces son son historias de vida como dice Andrés Manuel que la gente desconoce que no los manipulan de tal manera para que para que todo todo sea todo sea o sea todo sea manipulado y que Andrés Manuel no logre hacer las cosas como no sé si ya vieron que tan avanzada va la refinería de Dos Bocas en el tiempo que hizo la barda el 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 este del borracho del espurio ya aquí ya se ha hecho ya se ya se hizo el la todo 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 aplanado ya se levantó la parte más principal donde va a estar el edificio entonces lleva muy avanzada ya la obra Rocío Nale va muy adelantado va muy adelante igual que el aeropuerto de de Santa Lucía ya están trabajando en lo que ellos hicieron en dos años y ya Santa Lucía lo lleva en tres dos tres meses entonces lo que es tratan de bloquear todo lo que hace Andrés Manuel resulta que matan a una en Sonora o en Chihuahua a la que mataron en Chihuahua no pero no lo de Varón no a la a la que es una representante de derechos humanos y empezó el ataque luego de de la Mariana Gómez del Campo en contra de Andrés Manuel y resulta que la la mató su amante su su novio su pareja entonces hasta de eso tiene la culpa luego Andrés Manuel igual que lo de los de Varón en lugar de decir qué pasó en Chihuahua qué pasó en Sonora luego se va contra Andrés Manuel Antier Alex Lora de muy mala leche muy mal Lora Tache Altri yo les pido que convencen a su familia que si alguna vez se presenta en México no vayan en Estados Unidos pidió un culero para Andrés Manuel y para el Palacio Nacional y se me hizo muy de por sí están batallando para quitar este grito en los estadios porque los han estado vetando y nos pueden vetar al mundial que la verdad nos vale madre pero no se vale que Alex Lora lo haga contra nuestro presidente sobre todo el tipo tiene mucha cola que le pisen está enojado porque igual que Enrique Guzmán a García a Bernal a todos esos les han estado cobrando los impuestos que no han pagado están muy enojados porque ellos antes eran los favoritos y ahora pues ya no lo son pagaban sus impuestos que debían con un con un este con una tocada y luego la Coca-Cola o la Pepsi o estas marcas les pagaban a ellos aparte entonces era un engaño lo que hacían y ahora no lo están permitiendo el gobierno está está muy difícil ahorita para ellos por ejemplo Enrique Guzmán tiene una una productora que le va muy bien que es César que es la que trae todos los artistas extranjeros y ya le congelaron las cuentas porque el señor navega con que es es dinero del extranjero y que ese no tiene que pagar impuestos y sí sí tiene que pagar impuestos porque tocan en México entonces le congelaron las cuentas y está muy enojado igual Alex Lora está muy enojado su hija mató a un peatón no sé si sepan atropelló andaba borracha atropelló a un peatón drogada y borracha y no le hicieron nada salió porque Peña Nieto así lo lo mandó pero tiene cola que le pisen cómo se pone el pendejo a criticar a nuestro presidente que no le diga pendejo a Alex Lora ¿se les ocurre otra forma de decirle? ¿verdad que no? ánimo bruto entonces la verdad la verdad es muy triste que esta gente no vea que las cosas están así porque se permitían se permitían muchas cosas ese dinero que ellos usan en droga o que lo se lo gastan en el extranjero ese dinero es del gobierno porque tú cuando cobras cuando tocas tienes una tocada se los voy a explicar no es dinero que le den al ¿te tengo? ya me parece no es dinero que le den que ellos le den a a a a de su dinero de ellos haz de cuenta que yo cobré 25 mil pesos pero cobré IVA ese IVA no es mío son 25 mil más IVA ese dinero es del gobierno y ellos se quedan con los 28 mil pesos y esos 3 mil pesos que es para el gobierno es para tapar baches para salubridad para pagarle a los maestros para pagar al seguro para ese dinero para eso lo usa el gobierno el gobierno para que no se estuviera filtrando el dinero mete la austeridad en el gobierno y dice ya no hay seguro para senadores ni diputados ni ninguno de los de los ejecutivos ya no hay carros nuevos ya no hay celulares si quieren un buen celular que se lo compren ya no hay nada de eso no hay con que te llevas tu laptop tu reloj de oro tu pin de oro ya no la austeridad completa para que el dinero que se recaude vaya a los que más pobres a los que más necesidad tienen y en esa en eso está el bienestar social ese dinero que se recauda que antes se iba por el caño porque se lo llevaban ellos ahora se está aplicando en darles a la gente de la tercera edad en medicamentos para que sea el medicamento gratuito entonces si ellos se niegan a regresar ese dinero que no le es de ellos entonces lo que está haciendo Irma Sandoval es congelar cuentas y entonces al congelar las cuentas de ahí agarra lo que le corresponde a Hacienda y le deja lo que le corresponde y están fúricos están enojados y esto lo hace Walmart lo hace ¿quién les gusta? Slim Slim ¿qué necesidad tiene de no pagar impuestos? lo hace el de Kimmel Clark que está muy enojado porque ese dinero no es lo cobran sí pero no es de ellos y yo no sé cómo no explicarles y ellos meten deducen deducen y deducen y deducen para no pagar nada y aún así tienen que pagar y no lo pagan ese es el problema que tenemos en México que ellos pagan grandes contadores grandes licenciados abogados grandes despachos para no pagar impuestos porque creen o o o se rehúsan a hacerlo en lugar de pagar grandes despachos paguen sus impuestos que les corresponden cumplan con la ley porque la ley es pareja a ti cuando tú vas tú vas y te compras una blusa a la tienda te dicen cuesta 10 pesos masiva tú no le dices yo no te voy a pagar el IVA no no puedes cuesta 12 pesos y lo tienes y lo tienes que pagar los 12 pesos pero esos dos pesos no son de la tienda son de hacienda pero no no se las daban entonces van y te dicen que si que si se quedan con tus 20 centavos que si te entras al redondeo y de ahí de ese redondeo de centavitos pagan una nada de impuestos tienen gente de la tercera edad trabajando gratis los tratan mal los hacen que laven los carritos haga frío haga calor los hacen que ellos vayan y peleen por las bolsas los regañen porque no empacan bien y no los enseñen y los tratan como empleados sin ser empleados para que tú trabajes en Walmart tienes que tener seguro social y pensión ¿por qué lo hacen? porque si te enfermas ellos no te van a ayudar porque no no eres su empleado tú vas voluntariamente a ayudarles pero a la hora de que estás trabajando te obligan a horarios y te obligan a hacer cosas que no están dentro de la empacada no están a lo que tú fuiste de voluntario a trabajar tú fuiste de voluntario a trabajar a empacar pero te ponen a lavar los carritos a lavar el baño te ponen a andar peleando las bolsas a cargarle las bolsas a la gente eso no es no está bien les deberían de dar un sueldo y no deberían de 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 nada más dárselo a la gente que tiene seguro social y pensión son muchas las injusticias que están pasando en el país y es difícil hay gente que dice pues que no no veo no le veo pues no dice Correa ayer no quieran que en un año este hombre componga lo que por siglos se ha ido pudriendo es difícil es difícil no es fácil y se los digo yo yo compuse muchas cosas en Ecuador y en un año ya tumbaron todo entonces no es fácil pelea uno contra unas fuerzas muy muy negativas que solo piensan en ellos mismos y en el dinero y por eso pues nos vemos el miércoles para cantar en las mañanitas a nuestro líder es un honor a las 6 de la mañana es un honor estar con Obrador compañero el siguiente viernes es el 20 de noviembre el último desfile es un desfile que es un desfile que es un desfile